¡Vamos, vamos! ¡Lígana el Messi! ¡Fuego! ¡Eh! No vale destrozar la puerta. Hacedlo más tranquilo. Venga, volvés, volvés. La puerta más estrecha. Ahí se está bien. Venga, seguid jugando al pingüino. ¿Quién se quedaba? ¡Eh! Ahí no, cierra la puerta un poco. Ahí, ahí ya está bien. Pero venga, por favor, hacedlo bien. No hagáis trampas. Es que ahí toda la vez intentando... Hay que salvarse, pero... ¡Eh! No, no. Aquí. En medio. Aquí, aquí te quiero ver. Aquí. Aquí. Sí, sí. Ya, ya. Pero si yo... Si aquí estamos, por lo que estamos. Venga. Sigue, sigue. ¡Fuego! 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 Vale, muy bien. Venga, otra vez. Volvés. Venga. Venga, seguid jugando. Venga, rápido. ¡Inundación! ¡Inundación! ¡Diga! ¡Inundación! ¡Venga, podéis volver! ¡Pero por la puerta y no a que te das con la pared! ¡Pero por la puerta y no a que te das con la pared! ¡Vale, podéis guardar las colchonetas, haced lo que queráis!